Dígale a una zafata, zafata y es como decirle a una chancera, chancera. En serio, una chancera. Veo esa chancera. Jamás auxiliar de apuesta. Compra tus boletas en www.ticketray.com Que cuando usted deja el celular en la mesa, on the table. On es mesa. Table es sobre. La gente de pronto no sabe.